¡Papá! ¡Mamá! ¡Mucha miedo a papá! Resbalése suave. ¡Otra vez! ¡Papá! ¡Mucha miedo a las nueve de la mañana! Bueno, mi amor. Mira su herida luna. ¡Mucha miedo a las nueve de la mañana! ¡Papá! ¡Que perecita! ¡Sola! ¡A luna, por favor! ¡Sí, papá! ¡Papá! ¡Sí, por favor! Voy a coger la luna, papá. Papá, quiero coger la luna. Llámela. Quiero coger la luna. Dígale luna. ¡Luna! Papá, papá, cógela. Papá, quiero coger la luna. Espere, espere, espere.